Y sabes, Santi, cuando le dije, ¿me puedes prestar tu Biblia? ¿Qué crees que me dijo? Me dice, ¿Biblia? ¿Cuál Biblia? Le digo, le digo, se llama Luigi, decíamos, Luigi, la Biblia que tienes ahí debajo del mueble de la televisión. ¿De veras? ¿Tengo una Biblia? Le dije, sí, le digo, cada que voy a tu casa. Me quedé viendo de lejos y dije, a ver, espera un momento, ¿es más alta que yo? Porque la dije que estaba alta. El tipo tenía ya toda la esperanza, todas las fichas puestas que era con ella. José, te quería preguntar, arrancando ya con nuestra conversación, para todos aquellos que quieran saber más acerca de José Plasencia, si es que no lo conocen, si vivís dentro de un termo y no lo conocés a José Plasencia, en la descripción del video te voy a dejar los enlaces de sus plataformas, particularmente de YouTube, para que vayas a su canal y le pegues una suscribida al canal y lo sigas. Lo sigas y le des like a todo el contenido que él hace. José, vos sos un tipo que viene del mundo evangélico, protestante, ¿no? En reiteradas oportunidades. Seguro lo has contado un millón de veces, te pido mil disculpas que me meto nuevamente en ese tema. Conmigo no lo has hablado nunca y tenía dudas respecto a eso y digo, ¿cómo era José Plasencia antes de abrazar la fe católica? Quiero conocer a ese José Plasencia. ¿Cómo era José? Contame un poquito de vos, a qué te dedicabas, qué es lo que hacías. Contame un poquito, José, por fin. Ok, bueno, antes de abrazar la fe católica, estaríamos hablando antes de mis, antes de mis, déjame sacar cuentas ahora mismo. ¿Cuántos años tenés ahora? Tengo 44 y el día de ayer, el día de ayer fue mi cumpleaños. No. Ayer cumplí 44. Perdón, no sabía que era tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, José! Gracias, Santi. Sí, sí, ya, 44 veranos. 44 veranos. Y no se nota, pareces un tipo más joven todavía. Gracias. Es la buena vida, Santi. Es la buena vida, es la buena vida. Es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, ¿cuántos años hace que sos católico? A partir del 2016 es cuando mi esposa y yo regresamos a la iglesia, aunque ella formalmente fue recibida en marzo del 2017, pero ya teníamos desde septiembre de 2016, ya cada domingo en la parroquia, y ella estaba siendo catequizada, recibiendo catequesis. Pará, o sea que hace poquito más de seis años que vos sos católico, José. Por convicción, con toda la fuerza de mi corazón, sí, aunque como ya lo he mencionado, sí crecí en un hogar católico. Incluso yo recibí mis sacramentos en la iglesia católica, pero no llegué a conocer realmente bien mi fe y la abandoné por completo en mi adolescencia hasta ya de adulto, ¿no? Bueno, pero en tu adolescencia no creo que hayas sido una persona entendida de teología como lo sos ahora, en tan solo seis años. Disculpame que te diga, no sé, capaz que yo también mi vara de medir es mi propia capacidad y yo me veo a años luz del laburo que haces vos, ¿no? Digo, en seis años, loco, el entendimiento y conocimiento que tenés respecto a la fe que profesás y defendés es fantástico, es genial. Seis años, la verdad que me dejas asombrado. Todo ese proceso, ¿vos tardaste mucho en darlo, todos los pasos previos? Para el 2016, cuando ya estaba convencido que mi deber moral era ser no solo cristiano, sino abrazar la fe católica en su totalidad, ya tenía yo aproximadamente cuatro años de búsqueda, investigación, estudiando lo que en verdad enseñaba el catolicismo, lo que en verdad la iglesia enseñaba, porque por mucho tiempo me mantuve con ideas que no eran realmente lo que enseñaba la iglesia. Pero sí, para el 2016 yo llego después de casi cuatro años de estar considerando, investigando el catolicismo y ya en el 2016 ya no, no aguanté, no pude. Dije, me rindo y digo, no puedo, no puedo seguir viviendo en buena conciencia y rechazando, rechazando a la iglesia. Ahora, cuando en tu adolescencia vos decidís apartarte de la fe católica, ¿no? ¿Qué es de José? ¿Qué es de la fe de José? O sea, ¿te volvés automáticamente protestante o te mantenés un tiempo apartado de la fe? ¿Te volvés agnóstico? En ese periodo de tu vida, ¿qué onda? Sí, lo que sucede es que mi familia, por diferentes situaciones de la familia, problemas, dejan simple y sencillamente de practicar cualquier noción de catolicismo. Ya pues no, 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 no llegábamos a la parroquia en ningún momento. Dejamos de practicar realmente, pues éramos católicos, nos volvimos católicos nominales de nombre y pues no era nada. Se podría decir que en mi adolescencia vivía una especie de semipaganismo realmente, ¿no? Porque no estaba realmente practicando ninguna religión, ni mi catolicismo y pues menos el protestantismo que no lo conocía realmente. Así es de que pues era un adolescente de familia promedio, realmente no practicando ninguna religión. ¿Y por muchos años viviste de esta manera antes de llegar al protestantismo? Bueno, yo creo que sería esto a partir de los 13 años y después pasaron, quizás cuando yo tenía algunos 16 años, tuve contacto con el protestantismo, por así decirlo, ya sabía que había protestantes. Era uno de mis mejores amigos creciendo ahí en la, ahí en la, en el barrio, ahí en la, en la villa. Era de mis mejores amigos y él era, él era protestante, incluso de niños. Recuerdo que nos invitó un par de veces a la clase, a la clase dominical de los domingos en su congregación protestante. Y fuimos, me acuerdo pues de niños, nos gustó las canciones, nos hicieron memorizar un versículo, pero hasta ahí, ¿no? Después de mi adolescencia, este mismo vecino, este mismo amigo de ahí de la comunidad, comenzó a notar pues que debido a los problemas que había en mi, en mi hogar, pues yo como que me estaba haciendo un tanto rebelde. Y él, él, él pues como me apreciaba por ser su amigo, pues comenzó a hablar conmigo, ¿no? Me decía que Dios me amaba, me decía que Jesús había muerto para salvarme y yo lo escuchaba, lo escuchaba. Incluso, incluso acepté una invitación que me hizo a su congregación. No solo yo, sino que éramos, éramos varios de los amigos de ahí de, de ahí pues del barrio, de la, de la villa y nos invitó a todos. Y todos nos íbamos en, en, en un automóvil que tenía, nos llegaba, nos subía a todos y nos íbamos con él. Pero realmente no, no, no fue algo serio. O sea, íbamos, escuchábamos. Yo digo que sí creía, no, no, o sea, creían en, en, en Dios, en Jesucristo, pero realmente no llegué a tomar una decisión fuerte, sólida. Eso, ese fue mi primer contacto con, con el protestantismo, ¿no? Por así, por así decirlo. Después, pues ya dejé de ir y, y entro en una etapa más fuerte, en una etapa de rebelión más fuerte. Ya estamos hablando de los 16. Rebelión, rebelión en qué sentido me decís, que te, que salías, no sé, a las noches y te pegabas ahí tus giras. O rebelión que te levantabas así como oponente de la fe a, viste que pasa en muchos casos de personas que, que dan un vuelco de 180 grados y de repente se vuelven apologistas del ateísmo o del escepticismo y cosas por el estilo, con el objetivo de combatir aquello que le, le enseñaron, le inculcaron desde pequeño. ¿Qué clase de rebelión era la tuya? Sí, no era una rebelión atea, no era una rebelión de, no adopté la actitud de que Dios no existía. Creo que lo intenté, pero no pude. Lo, 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 lo llegué a, a considerar, llegué a cuestionarme de dónde viene Dios, cómo sea que Dios existe. También llegué a, a, incluso a, a, a señalar que había muchas religiones y que todas, todas pretendían ser la verdadera y que para mí eso era suficiente para mostrar que, que Dios no podría ser realmente, a, real, porque había multiplicidad de religiones. Pero, no, no, después, ya pensando más seriamente en, 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 en la existencia, en el origen de la vida, llegué a la conclusión que no, que Dios sí era real, a, y que, y que este Dios se nos daba a conocer por medio del cristianismo. Pero hasta, hasta, hasta llegar ahí, digo, acá, acá tenemos como que pasa, ¿no? ¿No? Comúnmente, y más en estos tiempos, como un caldo de cultivo tenemos acá, ¿no? Porque de repente tenés, bueno, toda una sociedad que parece ya hace muchos años empezar a encaminarse para tratar de apartarse lo más posible de la religión cristiana, como así también tenés el problema de, de tu casa, ¿no? Un, 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 una casa difícil, podríamos decir, que probablemente, eh, pudo haber afectado de alguna manera, te, te pudo haber afectado emocionalmente de alguna manera en tu niñez, en tu adolescencia. Y mucha gente en ese contexto, dentro de ese caldo de cultivo, almacena dentro de su corazón quizás bronca hacia Dios, tratando de, de alguna manera, eh, hacer, hacer, hacer culpable a alguien de quizás ciertos sufrimientos que le tocó vivir. ¿A vos te pasó sentir eso de tratar de, de, de volcarle la bronca a Dios por quizás algunos momentos difíciles que te tocó pasar en tu casa o, 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 o en tu adolescencia? Yo creo que, que no, eh, yo creo que no, eh, porque, por un lado, eh, los, los fundamentos que ya tenía yo del catolicismo, eh, si bien dejamos después de practicar, eh, nuestra fe, pero sí tenía unos ciertos fundamentos, y después, con la conciencia de pecado que, ah, que también me fue, ah, cuando yo escucho, ah, a, a mi amigo hablándome de Dios, de Jesucristo, y después asistimos a su congregación en algunas ocasiones, comienzo a escuchar que el hombre es pecador, comienzo a escuchar de Jesús. Entonces, yo, a pesar de mi juventud y, y de mi ignorancia de muchos temas, llegué a un punto donde sí, sí que estaba convencido que, que yo era un pecador, que, que, que Dios no solo era real, sino que Dios se reveló en Jesucristo, y que, y que ese sacrificio de Jesucristo era la única solución. Entonces, yo tenía claro eso, que mi problema no era Dios, mi problema no era ni siquiera mi familia o mis circunstancias, sino yo sabía que mi problema era mi pecado. Entonces, ah, eso yo lo, yo lo sabía. Y por lo mismo, aquí es donde me regreso al asunto de mi rebelión, porque yo recuerdo que fue de manera consciente y deliberada que tomo la decisión de apartarme de Dios, ya sea por catolicismo, ya sea por protestantismo, pero tomo la decisión de apartarme de Dios para, según yo, disfrutar, disfrutar un poco el mundo, la vida. Pues, obviamente, no quería dar rienda suelta a mis, a mis deseos juveniles, andar en fiestas con los amigos, a hacer lo que yo quería, ¿no? Hacer mi propia voluntad. Llegaste, perdón la interrupción, pero ¿llegaste a drogarte alguna vez, José? He fumado marihuana, he fumado marihuana, llegué a tomar alcohol, pero hasta ahí, ¿no? Nunca... Nunca se volvió una adicción, o sea, fue como que te quedaste ahí en la puerta, por así decirlo. No, yo creo que cuando fumé marihuana, a pesar de que fue un tiempo corto, no fue un tiempo largo, pero sí la llegué a consumir con bastante regularidad, y sí, yo creo que, repito, a pesar de que fue corto el tiempo, sí llegué a desarrollar una cierta adicción. ¿Y la noche cómo te trataba, José? Pues sí, lo que sucede con esta rebelión, número uno, decido cerrar la puerta a Dios, le doy la espalda a Dios. Número dos, abandoné la escuela, ya no quise continuar con mis estudios. ¿Secundario o universitario ya para este tiempo? ¿Secundario, verdad? Termino la secundaria, termino la escuela secundaria muy a fuerzas, porque como bien señalaste tú, por los problemas que había en mi hogar, sí me afectaron. Sí. Yo pensaba que no, y yo pensaba que, como decimos, yo pensaba que las podía todas, pero obviamente ahora en retrospectiva me doy cuenta que sí me afectó fuerte esos problemas que había en mi hogar. y termino la escuela secundaria muy a la fuerza. Realmente, a veces me pregunto cómo le hice para terminar la escuela secundaria, fue increíble, pero la termino para cuando ya me toca ir a la escuela preparatoria, ahí es cuando ya, yo ya no, ya no quise. Dije, no, o sea, por lo mismo que tenía un vacío dentro de mí, yo decía, ¿estudiar para qué? ¿estudiar para qué? No lo decía, no lo verbalizaba, pero como que dentro de mí yo decía, estoy muerto, estoy vacío, no tengo amor, no tengo nada, o sea, ¿para qué quiero estudiar? O sea, ¿cuál es el propósito de estudiar para qué? Así lo interpreté, ¿no? Repito, no lo decía en voz alta, pero sí lo pensaba. Y me decías entonces, ¿cómo era lidiar con la noche? Bueno, pues sí, entonces tomo la decisión de darle espalda a Dios y tenía un vacío, tenía una depresión muy fuerte y muy constante en mi vida. Y pues sí, dejé la escuela en mis trabajos, no los conservaba, duraba poco tiempo por lo mismo, me volví responsable, obviamente, ¿no? Dejo la escuela, también se manifestó en los trabajos que tenía, era muy responsable, no los conservaba, y andaba de fiestero, como se dice, ¿no? Tuve una temporada que andaba de fiestero con los amigos, y pues realmente, realmente, pues vacío, me sentía vacío. Cuando se acababa la fiesta, se iban los amigos, me quedaba yo solo en mi habitación, me daba cuenta que estaba, me daba cuenta que era un miserable, me daba cuenta que estaba vacío. Es como que sí, no sé cómo explicarlo, Santi, pero yo siento que cada vez que se acababa la fiesta, cada vez que se apagaba la música, cada vez que se acababa la tomadera, o cada vez que se acababa el efecto del cigarro de marihuana que llegué a fumar, es como que si algo me decía, ¿ves? ¿Ves que no tienes nada? Y ves que esto no te llena. Y no solamente no te llena, ves que esto te está consumiendo. Pero yo era duro, yo era duro de corazón. Y esa voz que me hablaba, que me hablaba a mi corazón, la ignoraba, la hacía a un lado, luchaba contra ella. Y así estuve por un espacio de, quizás un poco menos de dos años, estuve así, en esa condición de irresponsabilidad, de rebelión, de andar de fiestero, irresponsable con mis trabajos, realmente malgastando mi vida, destruyendo mi vida. Ya para este tiempo estamos en la entrada de los veintitantos, ¿no? Veintit, quizás. No. Si dos años... Hasta aquí estamos a... Esta etapa se termina a los diecinueve. Ah, ok, 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 ok. Bien, bien, bien. Había sacado entonces más la cuenta, digo. También es una... Vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Creo. Es una peligrosa combinación cuando la conciencia te habla de esa manera en circunstancias donde estás lidiando con drogas, noche y demás. Porque yo he conocido gente que también Dios usa todas las circunstancias, obviamente, ¿no? Y Dios es el que está de control y el que después, al final de la historia, nos damos cuenta del por qué es que permitió Dios que ocurrieran ciertas cosas en nuestras vidas, ¿no? Pero conozco gente que por esta combinación de sentir que estaba haciendo las cosas mal, de sentirse vacío, de saber además creyendo en Dios, habiendo sido educado en la fe, entendiendo de que estaba en pecado, en rebeldía con Dios, sumado a noches de drogas y demás, que tuvo que lidiar con depresión y cosas por el estilo. ¿Vos eso tuviste esa clase de problemas o no? Sí, pues como te mencionaba, ¿no? Agarré el hábito de estar en las fiestas, eso conllevaba estar tomando alcohol con los amigos y también como mencioné, pues comencé a fumar marihuana y lo hice en exceso, a pesar de que fue un lapso de menos de dos años, pero lo hice con exceso y todo esto en un ambiente de irresponsabilidad, de rebelión contra... No solo le di la espalda a Dios, sino me volví rebelde para con mi familia. Pero me refiero particularmente a depresión. ¿Sufriste alguna vez depresión? Yo digo que era una depresión crónica, en el sentido de que realmente en ese periodo, Santi, yo no puedo pensar en un día donde no tuviese depresión. Realmente yo vivía en constante depresión. Cada día de esa etapa de mi vida era estar sumido en una depresión total. Y de todo esto, ¿cómo conseguís salir? Entiendo de que primero abrazás la fe evangélica. ¿Es la fe evangélica la que te tiende primer puente, podríamos decir, o hay un proceso intermedio antes? Es muy interesante la forma en que suceden las cosas. Porque yo, lo que sucedió es que un día, aquí ya tengo 19 años, es el año 1998. Septiembre de 1998. Después de un par de años de estar en esta rebelión, de fiestero, rebelde. Rebelde, un septiembre de 1998, estando en mi casa, estando en mi hogar, recuerdo que ya yo venía sintiéndome muy mal, como se dice en las últimas, tanto espiritual como físicamente. Me sentía muy afectado, principalmente en lo espiritual. me sentía muy, venía yo ya arrastrando, arrastrando los pies. Y un día estaba en mi hogar y recuerdo que estaba en mi habitación escuchando música y estaba muy mal, espiritual y físicamente me sentía mal, débil. Y recuerdo que la música paró. Era en el tiempo que se usaban los, no sé si te acuerdas, de los cassettes, que tenías que darle la vuelta. El Walkman. Yo soy de esa generación. He disfrutado agarrar la lapicera, la Vic, y lo hacías así. No sé si vos también utilizabas el mismo mecanismo. Sí, 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 exacto. Y se paró el lado A, ¿te acuerdas? El lado A se acabó y tenías que darle la vuelta al lado B. Entonces, no pude levantarme, Santi. Quise levantarme para dar la vuelta al cassette y no pude. No pude levantarme. Mi cuerpo no me respondió. Y me asusté, me dio miedo. Dije, o sea, dije, ¿qué está pasando? No, 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 no puedo moverme, no puedo levantarme. Me quedé dormido. Me quedé dormido y cuando abro los ojos, los ojos, cuando abro los ojos, Santi, ya habían pasado horas, no sé cuántas horas, pero ya era de noche. Y como pude, yo creo que, yo creo que como dormí, como que mi cuerpo recuperó un poco de fuerzas y como pude me levanté. Me levanto, salgo de mi habitación y me sentí, no sé cómo explicarlo, Santiago, pero me sentí como guiado a caminar frente al espejo que tenía y me paro frente al espejo. Y cuando me veo al espejo, veo mi rostro, pero no sé cómo explicarlo. Cuando me vi, no solamente vi mi rostro demacrado, sino pude ver mi condición espiritual. Me vi y vi mi miseria, vi mi pecado y fue como un flashback, fue como un flashback, como un uno de esos momentos en que se te viene toda tu vida en cuestión de en cuestión de segundos. Se me vino todo a la mente y me di cuenta que estaba que estaba realmente miserable y que necesitaba a Dios porque al final de este flashback, al final de que se me vino toda la vida en un instante, me vino a la mente, me vino a la mente Jesucristo. y en ese momento me doy la vuelta, me salgo de la casa y dije necesito a Dios y la primera persona que me vino a la mente fue mi vecino, fue mi vecino, mi mejor amigo de ahí de la comunidad, de la villa y fui y le toqué la puerta y me abre la puerta y se sorprende porque en esos años de rebelión yo me la escondía, yo no quería juntarme con él y se sorprende y me dice José, ¿qué pasó? y me le digo, recuerdo que las primeras palabras que me salieron de la boca fueron ya no aguanto, ya ya no aguanto y me dijo pásale y entré, me senté a la mesa, estaban tomando un café porque acá no se usa el mate, acá se usa se usa el café. Vamos a estar orando para que en tu tierra llegue ahí la bendición del mate. Sí, 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 necesitamos que ya nos llegue ese progreso con el mate y me dice siéntate y comencé a comencé a abrir mi corazón y hice una especie de confesión y y me dijo él solo me dijo esto José yo creo que tú ya sabes lo que necesitas hacer necesitas necesitas arrepentirte de tus pecados y entregarle tu día a Jesucristo y y me dijo ¿por qué no? ¿por qué no oras? no me dijo repite después de mí no me dijo tienes que ser protestante no me dijo estos son los distintivos protestantes que debes creer no me dijo tú ya sabes lo que necesitas hacer arrepiéntete de tus pecados y y entrégale tu vida a Jesucristo y me dijo ¿por qué no lo haces? y ahí donde estaba sentado todos a la mesa incliné mi rostro y no pude terminar de orar me 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 humillé hasta el suelo y y le dije a Jesucristo que me salvara le dije que que le entregaba mi vida esto ocurre en en septiembre de 1998 al día siguiente no era perfecto como no lo soy tampoco el día de hoy pero al día siguiente yo ya no era la yo ya no era la misma persona al día siguiente estaba yo pidiendo perdón a todas las personas que lastimé y me enteró Santi que estaba enfermo ¿te acuerdas que dije que me sentía me sentía débil? yo no lo sabía pero fui al médico y pues me di cuenta que estaba estaba muy enfermo por lo mismo que no me alimentaba bien y me desvelaba casi todos los días y me puso en en una cuarentena estuve en una estuve en una cuarentena donde estaba confinado a una habitación casi no podía caminar me puse muy débil caminaba caminaba encorvado y recuerdo que me vino a visitar un amigo y le dije que si me podía prestar su biblia este amigo no era religioso este amigo era peor que yo era un rebelde pero cuando yo lo visitaba en su casa yo veía que en un rincón tenía una biblia olvidada toda empolvada y sabes Santi cuando le dije ¿me puedes prestar tu biblia? ¿qué crees que me dijo? me dice ¿biblia? ¿cuál biblia? le digo le digo se llama Luigi decíamos Luigi la biblia que tienes ahí debajo del mueble de la televisión ¿de veras? ¿tengo una biblia? le dije sí le digo cada que voy a tu casa le digo cada que voy a tu casa veo que debajo del televisor tienes una biblia abandonada y me dice sí te la regalo y fue y la buscó y sí la encontró y me dice la verdad no sabía que tenía una biblia me dice me dice no sabía que tenía una biblia y me la regala ¿no? y bueno para hacer la historia corta Santi en esa cuarentena me devoré el Nuevo Testamento no sé cuántas veces y por lo mismo que estaban confinados a una habitación mis días eran eran lectura principalmente del Nuevo Testamento y oración ¿qué historia? te soy honesto no sé si en algún momento la contaste esta historia pero es es la primera vez que la escucho y una es una hermosa historia ahora los pasos a seguir ¿cuáles fueron? porque acá nos vamos a meter en un tema que no pretendo sacarle el factor humano a lo que estamos conversando pero también me parece interesante poder discutir ciertas cosas que hoy por hoy pueden llegar a ser resistidas por alguno ¿no? como por dar un ejemplo yo recuerdo que la primera vez hoy abrazo la fe católica hoy abrazo la iglesia católica hoy declaro que la verdadera iglesia es la iglesia católica pero yo te soy honesto aquella primer vez la recuerdo como si fuera hoy el día que entré en aquella iglesia evangélica de corte carismático full full yo recuerdo que algo se quebró en mi corazón y hasta el día de hoy yo te puedo decir ese era Dios y entiendo de que esa declaración para muchos puede llegar a ser problemática pero uno que la vivió y entiende como Dios a través de los años va hilando y acomodando todos nuestros caminos para luego desembocar en la fe entiendo de que Dios aún en esas comunidades termina siendo termina utilizándola como un cuidador de nuestra alma de alguna manera ¿no? entonces mi pregunta es bueno entiendo de que empezás a dar tus primeros pasos en la fe protestante evangélica si lo que sucede después de la cuarentena mi amigo el protestante me visita y me dice José me dice ¿has asistido a alguna iglesia o estás yendo a una iglesia? y le digo no pues es que no puedo no no ni salgo de aquí me dice si quieres ya que te sientas más fuerte me gustaría invitarte a mi iglesia y le digo si claro ¿no? y si ya cuando me sentí más fuerte pasaron después de aquella de aquella noche que tuve esa conversión pasaron yo creo como pues si pasó la cuarentena y y después nos pusimos de acuerdo y lo acompañé lo acompañé a su iglesia es interesante Santi porque su iglesia era de era de trasfondo también pentecostal pero estaba estaban en una transición de convertirse en bautistas de hecho cuando llego me toca me toca la parte final donde la congregación completa se hizo bautista pasaron del pentecostalismo a a ser bautistas entonces para cuando yo llego y eventualmente me quedo ya me toca la etapa bautista por así decirlo ya me tocó digamos crecer en esa congregación como un bautista y conforme se me fue instruyendo pues ya todo era a través del filtro bautista ya no creían en las no creían en lenguas no creían en en sueños y en profecías era bautista de corte conservador porque se unieron a se unieron a los bautistas del sur de los estados unidos y ahí me tocó así fue como llegué a esa iglesia bautista en 1998 y y me quedo y y para este entonces vos ya ya conocías a quien entiendo que luego iba a ser tu esposa o la conoces en la iglesia como como esto se da se da inmediato o mucho más tarde en el tiempo si tendrían que pasar 10 años ah para entonces no quiero spoilear nada todavía para 10 años todavía mira entonces vos la conociste a ella alrededor de tus 30 la conozco a ella en en septiembre del 2008 y yo tenía 29 ah mira 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 che como sos con las fechas vos no sos de los tipos que queda que queda mal con la fecha yo yo tengo un problema con eso y creo que el 90% de los hombres muchas veces viste que la la esposa nos regaña porque te olvidaste de tal fecha te olvidaste de tal otra vos no tenés ese problema veo no algunas veces sí algunas y y como bien lo dijiste nuestras historias no son así como blanco y negro Dios son son más complejas de lo que nos gustaría y algunas personas de repente se les olvida que 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 las cosas no suceden así como de manera así no todo es blanco y negro aún a mí se me se me complica explicar mi mi historia porque tiene diferentes ángulos y diferentes matices pero más o menos si las fechas que son importantes para mí sí sí trato de tenerlas bien frescas en mi en mi mente ahora en estos 10 años en este en este periodo de tus 20 y tantos ¿no? ¿eras una persona comprometida con la fe? ¿o eras medio viste que ibas de vez en cuando? ¿o le metiste quinta de una? no no debido a que esa esa conversión que tuve fue algo muy 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 fuerte no pues yo ya yo pasé de haberle dado la espalda a Dios y y de ser un de ser un duro de corazón rebelde pasé a a todo lo contrario ahora ya quería yo en lugar de ir a supuestamente disfrutar el mundo y disfrutar la juventud y después me arrepiento no ahora todo lo contrario ahora quería usar mi vida para conocer a Dios servir a Dios entonces desde el momento que que llego a aquella pequeña congregación bautista en el 98 y ya me quedo me quedo permanentemente no puedo pensar en un solo en un solo servicio que no puedo pensar que no puedo recordar un servicio que me haya perdido mientras si yo no estaba trabajando o en la escuela y había había servicio había actividad yo estaba siempre presente no solo en una banca sino sirviendo y todo este todo este impacto y cambio radical en tu vida porque entiendo de un tipo que que quizás estaba estaba viviendo la vida como vos decías ¿no? mal viviendo la vida pero en ese momento creemos de que la estamos explotando a full a de repente estar full time a disposición de una iglesia entiendo que el impacto habrá generado algún tipo de impacto también en en tu familia ¿cómo lo tomó esto tu familia? Pues primero contentos porque vieron que vieron que aún antes ¿no? aún antes de ir a esta congregación bautista ellos ya estaban viendo en mí como te mencionaba ¿no? le pedí perdón a mi madre le pedí perdón a mis hermanos porque en esa etapa de rebelión me volví hostil en mi actitud me volví duro indiferente grosero entonces ya desde ahí estaban viendo que algo algo me estaba pasando y también estaban viendo cómo yo estaba desarrollando estos hábitos de 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 meditar en la palabra de Dios de estar orando constantemente me encontraban en oración cosa que pues no 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 veían antes ¿no? entonces ya sabían ellos que sí que esto era algo algo serio pero sí al principio recuerdo que por ejemplo cuando decido volver a la escuela decido volver a la escuela preparatoria recuerdo que pues se necesitaban recursos ¿no? para pagar la inscripción comprar los los útiles escolares y todo esto y yo recuerdo que mi mamá pues pobrecita de mi mamá como como ya había tenido malas experiencias con mi con mi rebelión decía es que yo no sé si yo no sé si esta vez va en serio yo no sé si si vamos a hacer esta inversión y ahora si vas a hacer las cosas bien y yo recuerdo que pues no la culpaba porque yo sabía que era mi yo era culpable de que ella pensara de que ella pensara esa manera yo le decía mamá esto esto es diferente en verdad en verdad esta vez es diferente quiero volver a la escuela y quiero hacer las cosas bien y me apoyó me apoyó pero sí recuerdo que si estaban así como que está pasando o sea si fue un cambio un cambio fuerte pero fue un cambio para bien fue fue algo bueno entonces si se dieron cuenta que aunque no comprendían todo y tal vez no 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 estaban 100% de acuerdo que me hiciera bautista veían que lo que me había ocurrido aquel día aún antes de llegar a la congregación bautista realmente me había cambiado el curso el curso de mi vida ahí ya te metes de lleno en la iglesia iglesia bautista te metes a full y acá es en donde donde me quiero meter y aprovecho que vos que vos estás para que para que puedas también explicarnos qué es lo que pensás y y y y y seguramente tenés los términos apropiados como para poder explicar por qué pensás tal y como lo tal y como pensás no mi pregunta es durante esos 10 años hoy vos jose jose plasencia apologeta católico una persona que ama la iglesia católica y demás hoy jose plasencia cree que durante esos 10 años realmente estaba dios con vos dios estaba presente en esa denominación bautista experimentaste realmente a dios durante esos años que qué me dirías al respecto porque viste que es un tema discutido eso no cómo 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 responderías al respecto si yo creo que en mi caso personal mi mi estancia mi estancia en esta congregación bautista debe ser debe ser entendida a la luz de la conversión que tengo aquel día aquel día en mi hogar y luego que voy a la casa de mi vecino en aquella noche de septiembre de 1998 entonces de no haber sucedido esta conversión en mi vida jamás hubiese llegado yo a un contexto religioso entonces todo lo que yo viví todo lo que yo hice todo eso estaba precedido por ese toque de la gracia divina que tuve en septiembre de 1998 entonces yo yo cultivaba mi vida espiritual con oración continua y con meditación de las sagradas escrituras más allá de que si se me enseñó los distintivos bautistas más allá de que si me 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 hago un bautista y más allá de que por mi ignorancia termino rechazando el catolicismo llegué a abrazar ideas como ya lo he mencionado llegué a abrazar ideas de que la iglesia católica se corrompió de que todo parecía indicar que si era la gran ramera del apocalipsis y muy probablemente tal vez el papa si era el anticristo o el papado como oficio vendría a ser como una especie de anticristo si llegué a aceptar esas ideas que eran parte de ser bautista y si totalmente o sea te habías vuelto un tipo un medio anticatólico te habías vuelto ahí un hombre un hombre con esa con esa postura pero 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 reitero hoy con el diario del lunes vos consideras que aún porque vos decís cuando cuando llegas al conocimiento de la verdad decís guau cuánto he pecado haciendo esta clase de afirmaciones creyendo este tipo de cosas promoviendo ciertas ideas y demás y uno tiene que pedir perdón a Dios pero hoy siendo consciente de eso vos crees que mismo así la misericordia de Dios fue tan grande que te acompañó durante todos esos años y por qué hago hincapié en esto porque hay veces que es difícil para mucha gente poder entender lo que es lo que es la experiencia de vida y cómo uno entiende que Dios aún en caminos equivocados permanece con vos cuidándote de tal forma que él entendiendo el final de la película sabe que en algún momento en tu vida va a terminar orientándote nuevamente hacia la verdad hay veces que es difícil poder entender esto de que aún quizás en ciertos círculos erróneos y que niegan la verdad de la iglesia católica también Dios puede de alguna manera estar presente con nosotros eso que quiere decir que Dios está avalando dicho movimiento no no estoy queriendo decir eso si estoy diciendo de que suceden esos casos extraordinarios que no es la regla evidentemente pero si Dios puede actuar de esa manera no sé quizás reitero no tengo el tecnicismo como para poder desarrollar la idea pero reitero yo hoy por hoy confieso que la iglesia católica es la verdadera iglesia y mismo así no niego que en el pasado tuve verdaderas experiencias con Dios que me permitieron permanecer fiel en la fe y tratando de conocerle más aún para tratar de obedecerle mejor no sé qué opinas al respecto si yo estoy de acuerdo lo que sucede que aquí es donde entra un aspecto que es bien importante y que muchas veces en el mundo protestante no se comprende me refiero al aspecto sacramental el bautismo el bautismo por ser un sacramento de hecho es el sacramento que te une que te une a Cristo el bautismo te confiere gracias entonces si tú tienes un bautismo el bautismo cristiano el bautismo católico que no hay otro bautismo los demás no son no son bautismos seas estés en en una comunidad evangélica en una comunidad protestante si tu bautismo es válido es un bautismo católico y en virtud en virtud de eso es que Dios te confiere gracias cada sacramento tiene gracias particulares entonces aquí es donde uno puede ver como tú decías Dios puede y yo lo voy a decir con esta frase Dios que es una frase muy usada Dios tiene el poder de escribir derecho en renglones torcidos Dios puede escribir derecho en renglones torcidos o chuecos entonces esto sucede fundamentalmente por el bautismo es por eso que vemos hermanos pentecostales bautistas presbiterianos que están experimentando los efectos de esta gracia que es propia del sacramento del bautismo muchos se imaginan que para que esas gracias o para que el bautismo sea verdaderamente un sacramento que tiene que ser administrado por un sacerdote en el sentido más estricto en una parroquia católica y eso no es así porque no es lo que enseña la iglesia católica no solo a partir del segundo concilio vaticano sino a partir desde por ejemplo están las controversias del siglo tercero con san cipriano que estaban preguntando oye si los los que se los que apostataron los que cometieron ciertas herejías ese bautismo no vale y al último llegaron a la conclusión de que de que sí de que sí era un bautismo válido y que no se podía rebautizar a ningún fiel que no se podía rebautizar a ningún fiel entonces todo eso para decir que esa es la razón por la que vemos que en estas comunidades no católicas vemos los efectos en diferentes medidas Santi pero si vemos los efectos de estas de estas gracias propias propias del sacramento entonces volviendo a tu pregunta si yo creo que yo creo que las gracias sacramentales que yo recibí porque yo yo recibí el bautismo de niño el bautismo católico después hice mi primera comunión después hice mi confirmación todo esto cuando hay un corazón arrepentido todo esto se activa Santi las gracias que Dios te da en cada sacramento se avivan por así decirlo se vivifican cuando hay un corazón quebrantado y arrepentido que quiere amar a Dios y quiere amar al prójimo entonces durante esos años a pesar de que caí en una tradición no católica abracé errores lo hice por ignorancia pero yo creo que sí yo creo que Dios estaba conmigo en su misericordia y creo que creo que son las gracias del sacramento las que las que te sostienen a pesar de estar en ignorancia y en error que buena respuesta que buena respuesta te la voy a robar entonces estamos ya 10 años vos a full metido full service podríamos decir porque el que está metido a full en una iglesia es a servir a servir a servir a servir ¿no? ¿vos en qué área te desempeñabas? siempre me encantó bueno lo primero que comencé a hacer era era el chico de de mantenimiento ¿no? era parte del equipo de mantenimiento desde limpiar la iglesia darle mantenimiento a los sanitarios si había una actividad había que armar el set por así decirlo había que armar el set para la actividad especial al final había que había que volver a limpiar había que acomodar eso era lo que se me permitía hacer y eso lo hacía con mucho gusto después me fueron dando oportunidades de ser ayudante de maestro de niños y lo hacía con todo el amor de mi corazón era ayudante de maestro de niños después pasé de ayudante de maestro de niños pasé a ser maestro de niños de los niños de los pequeñines ¿no? estamos hablando de 8 9 años después fui maestro de pre-adolescentes y comencé a enseñar a los pre-adolescentes 12 años 11 años 10 años después me pidieron que si podía compartir mensajes cortos una vez al mes para los adultos y me estoy brincando años estoy aquí saltando años ¿no? ¿Eres un tipo que hacía buena letra? pues trataba trataba sí sí y me enseñaron un poquito de homilética me enseñaron cómo hacer un bosquejo y veían que me encantaba la biblia y veían que tenía bastante bastante del Nuevo Testamento pues memorizado y veían que veían que me encantaba esa parte de la enseñanza y me fueron dando oportunidades gradualmente para ir desempeñándome en la enseñanza después me dieron oportunidad de predicar para la congregación una vez al mes me convertí como en una especie de asistente del pastor mirá vos eres escudero y predicaba pues me encantaba me encantaba me encantaba la enseñanza como me sigue encantando el día de hoy ¿no? perdón perdón no adelante ibas a comentar algo sí te decía los años van pasando a full ya tenías tenías ahí ya ibas ganando todo un prestigio dentro de la comunidad y llegas a conocer a quien iba a ser tu esposa ¿cómo cómo fue ese ese conocerse? ¿en qué circunstancias se dan? contame un poquito ok estoy en esta congregación haciendo todo esto ya estaba yo como uno de los asistentes del pastor y al mismo tiempo terminé mi carrera tengo una licenciatura en psicología termino mi mi carrera mi licenciatura en psicología y comienzo a cuestionarme y ahora ¿qué sigue? porque yo no quiero ser un no quiero ser simplemente un psicólogo no yo quiero quiero algo de Dios quiero servir a Dios en el contexto de la iglesia yo no no o sea me rehusaba Santiago me rehusaba a verme a mí mismo como un como como don psicólogo y que se me fuera la vida siendo simplemente un psicólogo no yo quería algo que tuviese que ver con la enseñanza con con la predicación pero no sabía cuál era el rumbo no sabía qué hacer y para hacer la historia cortita después de de mucha oración de de pedirle a Dios que me mostrara eh llego a llego a la a la segunda iglesia que que pertenecí que era con un misionero americano un misionero de de Estados Unidos de allá de por el lado de Buffalo en Nueva York y él estaba trabajando en a las afueras de Tijuana en en México de donde yo soy estaba muy bonito lugar en las montañas en las afueras de Tijuana acá le llamamos ranchería una ranchería son como haciendas o quintas perdón perdón que te interrumpa por favor no me digas que tu esposa es la hija del misionero no biológicamente no pero muchos si pensaban que era su hija ah ok 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 porque ahí ahí se 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 pone todo más picante claro no viste con la con la con las hijas del pastor no te tenés que meter viste digo no vayas a hacer cosa ahí de hecho ella no estaba para cuando yo llego con el misionero mi esposa no ella no todavía no llegaba ella no estaba ahí nadie la conocía ahí porque no no había llegado ah entonces yo renuncié a mi trabajo dejé a un lado mi carrera de psicología y me voy a trabajar de tiempo completo con el misionero y en un área rural en las montañas a las afueras de la ciudad un lugar muy bonito y me voy a vivir y a trabajar a full en un lugar rural lo que llamaríamos tiempo completo tiempo completo pero realmente tiempo completo pero completo en serio de la palabra de verdad sí 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 de verdad lo digo lo digo con todas sus letras tiempo completo tiempo completo o sea yo era de me iba a dormir a medianoche y a las 5 y cacho ya estábamos levantándonos para empezar con todas las actividades que teníamos y como era soltero tú sabes cómo es esto en el contexto evangélico si eres soltero y andas al 100 te van a te van a usar y te van a usar te van a utilizar no te van a eres un soldado eres como un soldado y más y más en el contexto que yo estaba que era un contexto misionero en un área rural en las montañas en las afueras de la ciudad y y así es como yo estuve quiero decir que aparte de la iglesia que era una misión pero era una misión que estaba floreciendo después comenzamos un orfanato un orfanatorio se abrió un orfanatorio una casa hogar y había un instituto bíblico donde los muchachos eran internos se internaban se iban a vivir ahí a full estaban ahí vivían ahí estudiaban ahí ahí se entrenaban y entonces era una propiedad grande era una propiedad grande iglesia orfanato instituto bíblico y después abrimos una escuela una escuela cristiana una escuela para educar a los niños pero también con educación religiosa desde el punto de vista evangélico y era lo que era lo que teníamos y yo ahí así estaba inmerso en todo pasaron dos años y en el año 2008 porque yo llegué en el 2006 y para el año 2008 en septiembre de 2008 comencé a escuchar rumores que iba a venir una nueva maestra al ahí al campo misionero no ahí al a la propiedad no al lugar este a la misión iba a llegar una nueva maestra que venía de los Estados Unidos y yo recuerdo que desde que yo escuché eso yo no sé cómo decirlo Santiago pero no sé cómo decirlo pero lo voy a decir como lo siento sentí que algo me dijo ahí viene tu esposa ahí yo lo me lo imagino José ¡JALLELUYA! no de hecho no porque porque como como éramos como éramos de como éramos de tradición bautista no había gritos de júbilo no había gritos de júbilo o sea no andábamos así tan eufóricos ¿no? ok entonces llega la nueva maestra sí y y y y fue fue podríamos decir flechazo a primera vista o costó ahí un poco de parte tuya poder mirarla con 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 otros ojos por así decirlo bueno de entrada como te dije yo yo sentí mi corazón que que esta nueva maestra quien quiera que fuera que yo no sabía nada ni obviamente no la había visto yo ya yo sentí algo venía pero ya yo desde que la vi no fue así como que como como poder explicarlo no fue así como que la vi y me me en mi ley y así no 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 fue como que la vi y fue simplemente una confirmación fue como que la vi y y y algo me dijo esa mujer es tu esposa y me acuerdo que la vi y dije ojo dije de veras ella es mi esposa y recuerdo Santiago voy a contar aquí algo un poco un poco un poco un poco chistoso no sé como cuál es la palabra pero recuerdo que la vi a través de una ventana en el aula de clases en el salón de clases donde yo estaba enseñando teología y recuerdo que abrí la ventana no abrí la cortina nomás ya se había acabado la clase y abrí la cortina para ver quién andaba en la propiedad y acababa de llegar ella y la vi a la distancia y me acuerdo que me preocupé un poco porque me quedé viendo de lejos y dije dije a ver espera un momento dije es más alta que yo porque la vi que estaba alta el tipo tenía ya toda la esperanza todas las fichas puestas que era con ella oh sí 100% sí 100% sí si hubieras estado si hubieras estado en un movimiento carismático de los de ahora hubieras tirado ahí palabra cierva así me dice el señor ¿no? ahí le tiraba de una pues yo creo que sí de hecho algo pasó así pero después no pero me acuerdo que dije como que me preocupé dije es más alta que yo porque yo no soy muy bajo de estatura pero mi esposa sí es más alta que yo como como unos tres centímetros más alta que yo mira vos ¿cuánto me di José? mido uno setenta y siete ah alta tu señora y mi esposa uno ochenta ah mira es alta sí mira sí me gana como tres creo que son tres centímetros que es más alta que yo sí sí mi niña mi niña tiene diez años y me llega aquí wow pero 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 va a salir grande sí sí porque del lado de mi esposa pues son altos y yo también yo también tengo de mi lado tengo gente también parientes altos yo no soy muy alto pero sí tengo familia que son los hombres son hay hombres altos en mi familia entiendo 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 sí entonces pues sí pero bueno así fue como la así fue como la ella llegó para ser la nueva maestra y pues bueno nos hicimos amigos nos hicimos amigos y después de dos años nos casamos wow wow se casaron ahora se casaron los dos en la fe bautista en la fe bautista yo recuerdo que que cuando cuando empiezo a indagar todo lo nosotros sufrimos dos grandes golpes no por así decirlo el primero fue cuando nos dimos cuenta de todo ese movimiento apostólico y profético era pura sanata principalmente la la transición que se hace en la iglesia donde congregaba se da porque yo soy uno de los que promueven esa transición diciendo che mira la verdad que estamos creyendo cualquier verdura pero la gente muchas veces no entiende que hay todo un proceso interno personal a puertas cerradas que quizás con mucho no compartís y probablemente hasta vos solo tengas que atravesar dicho proceso y dicho proceso es doloroso porque de repente vos construís toda una identidad en la fe basado en creencias que terminás dándote cuenta que son erróneas y hasta llegás a tener o a mí al menos me ha pasado un problema de identidad digo y al final o sea que es el cristianismo yo si me me considero cristiano que soy al final y cosas por el estilo recuerdo que la primera transición dolorosa fue esa y después mi paso al catolicismo pero todo fue en lo privado cuando y son días horas donde vos vas leyendo y además y las ideas van cayendo no solamente en la mente sino en el corazón porque no solamente el golpe es un golpe en la razón que te desarticula todos los argumentos que tenés en favor de tu posición sino también es un golpe emocional porque termina causando un desequilibrio podríamos decir los cimientos de tu fe empiezan a tambalearse ese primer proceso esas primeras caídas de ficha nosotros en la Argentina decimos te cayó la ficha cuando te empezás a dar cuenta las pasaste solo acompañado con tu esposa ¿cómo fue eso? ¿te refieres a mi transición al catolicismo? sí, sí, sí el catolicismo bueno primero comienzo solo bueno fui yo el que el que el que comienzo pero por gracia de Dios no me lo guardé para mí o sea no lo guardé en secreto sino que prácticamente desde el primer momento de manera indirecta comienzo a compartir con ella un día por casualidad ya lo he contado ¿no? pero por casualidad entre comillas me aparece en mi en mi YouTube esto es en el año 2013 si mi memoria no me falla perdón me aparece por 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 coincidencia una sugerencia en YouTube y la sugerencia era para ver un testimonio de conversión que era de de alguien que se llama Eduardo Verástegui que es conocido si es conocido por la lucha a favor de las dos vidas y el con mis hijos no te metas y cosas por el estilo ¿verdad? si ahora ya como católico es conocido por eso pero antes de ser católico él ya era muy famoso porque es actor y es cantante entonces era muy conocido entonces él tuvo una conversión muy fuerte y el el video era de era de la conversión y yo me llamó la atención y yo Eduardo Eduardo Verástegui conversión ¿qué es esto? y comienzo a ver el video y pues me me quedé muy impactado por su conversión pude ver que su conversión fue genuina y fue algo muy fuerte pero después comienza ya a meter las cosas católicas y eso me dejó confundido contrariado no sabía cómo procesar que tenía una conversión fuerte y poderosa pero siendo católico en un contexto católico y eso me 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 dejó con con esa con esa intrigado ¿no? me dejó muy intrigado muy intrigado me dejó y y así fue como el catolicismo entró en mi radar por así decirlo entró en mi radar de protestante y y dije wow dije esto está interesante pero cómo está la cosa que no se supone que que no hay salvación en el catolicismo que no se supone que el catolicismo es mentira porque porque estoy escuchando a este hombre relatando una conversión tan poderosa y es un católico y ese testimonio me llevó a otros testimonios de otros protestantes que se habían hecho católicos y no sabía cómo procesarlo total de que dije no 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 eso es mentira esos fueron engañados yo decía pobre gente fueron engañados yo voy a a estudiar el catolicismo bien para conocerlo mejor que que el papa por así decirlo ¿no? según yo decía voy a estudiar el catolicismo para conocerlo bien dominarlo bien y saber el catolicismo mejor que los propios católicos porque yo quiero demostrar que el catolicismo es mentira quiero demostrar que el catolicismo es falso entonces así fue como yo comienzo a estudiar el catolicismo no para hacerme católico sino para supuestamente armarme hasta los dientes y poder demostrar la falsedad del catolicismo así fue como comienzo y conforme yo iba aprendiendo yo la iba compartiendo a mi esposa ahora las 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 doctrinas católicas que luego terminas aceptando en ese primer momento que te cae la ficha en tu corazón y decís pero esto tiene sentido esto tiene verdad ¿recordás alguna de aquellas primeras? porque entiendo que vos vas con la motivación de querer de alguna manera desarticular la fe católica y a medida que empezás a estudiarla te empieza a hacer sentido aquello que supuestamente pretendés destruir ¿cuáles son aquellas doctrinas que al principio de tu búsqueda o de tus estudios empezaste como a encontrarle sentido y qué fue lo que produjo dentro tuyo ese encuentro por así llamarlo la primera la primera y la más importante fue la Sagrada Eucaristía comencé a darme cuenta como la manera en que hablaban los padres de la iglesia no estaba en armonía con mis creencias bautistas sino que realmente la forma en que se expresaban de la Sagrada Eucaristía definitivamente estaba más en armonía con lo que creían los católicos no hablaban de realmente no hablaban como yo como yo creía así como bautista se expresaban bueno número uno antes antes que como hablaban de la Eucaristía me llamó la atención que la Eucaristía era el centro del culto me di cuenta que la Eucaristía más allá de cómo la definas era el centro del culto eso para mí fue algo muy poderoso porque pude pude intuir que cualquiera cualquier definición que le quieras dar a la Eucaristía si no es el centro de tu culto como cristiano no estás en consonancia y no estás en armonía con la Iglesia primitiva y yo me di cuenta que como bautista realmente la cena del Señor como la llamábamos yo me di cuenta que no no era el centro no era el centro del culto de nuestro culto bautista y me di cuenta que sí lo era para los primeros cristianos entonces eso fue lo primero y obviamente ya comienzo a leer que hablaban que era la carne de Jesucristo que era el cuerpo la sangre de Jesucristo la verdad tengo que confesarlo no me tomó demasiado tiempo poder ver y poder aceptar que la Eucaristía siendo la presencia real de Cristo en verdad sí sí era algo verdadero sí era algo de la revelación divina sí la verdad pude verlo con 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 bastante claridad la Eucaristía y pero dije bueno dije pero tienen todavía mil cosas los católicos decía en eso están bien tal vez tal vez esto es como un germen un germen apostólico que ha sobrevivido en el contexto católico pero tienen mil cosas que están mal entonces como que lo hice a un lado como que eso de la Eucaristía lo hice a un lado y seguí estudiando seguí analizando veía debates algo que me ayudó a avanzar bastante fue cuando descubrí que la idea de que la única autoridad infalible para la doctrina era la Biblia cuando descubrí esa idea de que sólo la Biblia la sola escritura cuando me di cuenta que no no era legítima esa idea no era verdadera mis ojos se abrieron como iba a decir como no tienes una idea pero creo que sí tienes una idea algo algo parecido un poco ahora vos vos no ofreciste mucha resistencia podríamos decir pero y tu esposa también estaba igual de abierta a la posibilidad o quizás tuvo una mayor dificultad en aceptar estas cosas al principio como que me escuchaba pero no ella realmente no no estaba tan tan abierta porque de hecho hubo un momento donde donde ella me dijo donde ella se percató que yo estaba avanzando y avanzando y avanzando y ella se dio cuenta que esto iba en serio y se dio cuenta que su esposo se le andaba siendo católico y ella quizás en en reacción me dijo de una manera muy seria nunca se me va a olvidar ese día me dijo viéndome a los ojos me dijo ni se te ocurra pensar que un día yo voy a ser católico pero me lo dijo con una seriedad 100% en ese momento ¿en ese momento se te vino el mundo abajo? sí sí sentí como que sentí como que me deprimí como por 3 segundos me deprimí como que entré en depresión pero una depresión como de unos 3-5 segundos porque al momento que me sentí que el mundo se me fue abajo sentí como si Dios me hubiera dicho no te preocupes no te preocupes yo me encargo de ella tú sígueme a mí y yo me encargo de ella ponte a orar por ella y Santiago me quedé callado no, no, no no me dejé enganchar me quedé callado y sentí como que si Dios me dio instrucciones ponte a orar por ella yo me encargo y Santiago lo hice lo hice muy a propósito muy fuerte muy en serio muy a propósito muy de adiado comencé a pedir por mi esposa y es interesante Santiago porque yo todavía no era católico aunque sí estaba avanzando y avanzando pero yo todavía no era católico y era todavía para mí un dilema ¿cómo voy a pedir por mi esposa cuando yo mismo no estoy convencido 100%? y recuerdo todavía que mi oración era me daba miedo decirlo pero sí lo dije no sé cómo le hice para que me salieran las palabras pero dije Dios si tú quieres que yo sea católico muéstramelo y ayuda a mi esposa porque para mí sería muy difícil avanzar en esto no teniendo a mi esposa ayúdame pero a la vez era era raro era extraño porque yo todavía no era católico me daba miedo decirle a Dios que me ayudara a ser católico y que ayudara a mi esposa a ser católica porque yo todavía no estaba no estaba todavía al 100% todavía tenía algunas dudas todavía tenía algunas algunas inquietudes pero bueno después ella Dios respondió a esas oraciones Dios Dios fue fiel a a esa confianza que me puso en el corazón y si comencé a ver poco a poco como ella se fue abriendo se fue abriendo y y ahora ella me lo dice me dice la verdad que eh la forma en que tú reaccionaste después de que te dije aquello hizo un impacto en mí porque me di cuenta que tú no te enojaste no fuiste indiferente o frío sino que al contrario comencé a ver en ti eh avances en amor cristiano avances en 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 misericordia avances en en bondad avances en en bondad te vi que había no estabas declinando no estabas yendo para abajo en bondad estabas en estabas en en un camino bueno algo bueno te estaba pasando y bueno pues después mi esposa también eh comenzó a abrirse eh ya era ella haciendo preguntas ya era ella diciéndome oyes eh tienes aquel libro aquel libro que tú leías que era para resolver dudas me lo prestas me deja me lo quiero leer entonces ya era ella ya era ella comenzando en su propio en su propio viaje de de conversión y bueno pues más o menos ahora eh entiendo que que quizás eh se hacía un poco más difícil poder contarlo a a no sé grupo de grupo de la iglesia grupo de compañeros grupo de de amigos eh como como fue tu tu trato con la iglesia en la cual le estabas sirviendo eh en medio de este proceso terminás contando antes te abrís diciendo che mira me está pasando esto estoy considerando las posibilidades o luego de que ya te determinás abrazar la fe católica es que es que contás tengo que decir que si que si esta conversión hubiera sucedido en la iglesia donde yo servía y donde estuve por muchos años hubiera sido traumático tal vez hubiera sido eh tal vez hubiera sido no tal vez hubiera sido imposible que me hubiera convertido pero esto no sucede eh no sucede yo para esto ya estoy en Estados Unidos y ya estoy eh para que te des una idea estoy a a más de dos mil kilómetros de de mi iglesia y de donde yo nací estoy en un seminario eh bautista en Kentucky en el estado de Kentucky eh en los Estados Unidos lejísimos a 31 horas eh manejando son 31 horas de donde yo nací eh en una iglesia donde yo pues eh era nuevo eh no tenía las raíces que yo tenía eh eh en mi en mi propia iglesia entonces me conocían sabían que yo era un seminarista pero yo no era líder ahí yo no era líder tenía un par de años ahí entonces no me tocó esa batalla esa lucha contra los amigos contra los líderes contra contra los pastores si se enteraron si se enteraron que que este muchacho que vino de California eh para ser que es un seminarista eh se está haciendo católico y le dijeron a uno de los ancianos eh de la iglesia que era mi profesor era era uno de los ancianos de la iglesia y era un profesor en el seminario eh se llama Tomás o Tomás Schreiner es el doctor Tomás Schreiner que es autor tiene libros es 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 conocido ah y me dijeron el 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 doctor Tomás Schreiner quiere hablar contigo y yo como no 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 quise no quise hablar con él porque número uno lo estimaba demasiado y no quise que ese encuentro eh se volviera se arruinara eh si por una discusión debate exacto hasta el día de hoy le tengo un respeto enorme al al doctor Tomás Schreiner y y yo tuve que decir que no dije no díganle al doctor que díganle díganle al doctor Schreiner que que no que prefiero ahorita no tener ese no tener ese encuentro y y y la verdad eh yo lo que hice fue simplemente sabes que eh eventualmente cuando ya estaba listo simplemente hice la transición eh no quise yo eh verme en situaciones donde me quisieran convencer y y no me iban a poder convencer y tener alguna confrontación claro claro entiendo y y ahí ya 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 libremente abrazaste ya la fe una de las cosas más sí decime no solo iba a decir que a pesar de que no quise ir a tener entrevistas con los pastores pero mis amigos y ellos si me buscaron eh tus amigos de tu vieja iglesia no 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 eh eh de ahí de la congregación de ahí de esa congregación ok sí porque varios aparte de que éramos de la misma congregación eran también seminaristas de hecho mi iglesia era conocida como la iglesia de los seminaristas porque medio mundo eh la razón que estaban ahí es porque habían venido de diferentes eh diferentes partes del país para ser seminaristas para estudiar porque ese seminario eh de la de los bautistas eh en cuanto a seminarios es el más grande de todos en cuanto a seminarios eh hay una universidad bautista ¿cómo se llama? que es más grande pero no no es seminario es universidad ¿el lugar ¿cómo se llama? ¿la escuela? sí se llama en español sería seminario teológico bautista del sur seminario teológico bautista del sur eh el presidente es Albert Moller Albert Moller sí 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 en inglés en inglés es el Southern Baptist Theological Seminary yo yo hace dos años iba a dar una una charla apologética ahí sí sí me acuerdo me acuerdo sí tengo tengo amigos de ahí les mando un un abrazo enorme eh si tuvieras si tuvieras que si pudieras no si tuvieras si pudieras volver al pasado y encontrarte con ese José que estaba comenzando ese viaje esa búsqueda respecto al catolicismo quizás con las intenciones de poder desarticularlo ¿no? pero que después se te termina dando vuelta a todo si pudieras por un instante viajar al pasado y encontrarte con ese José ¿qué le dirías a ese José? ¿en cuanto a cuestiones de fe? ¿o...? en cuanto a lo que creas conveniente tenés cinco minutos para darle ahí un mensaje ¿qué le dirías? ok pero ¿pero qué le diría al José de qué año? ¿de qué? al José que comienza esa esa travesía de intentar desarticular la fe la fe católica que empieza a estudiar el catolicismo para desarticularlo eh bueno yo supongo que si yo el día de hoy me encuentro a a un joven eh que está está estudiando catolicismo para para refutarlo que ese que ese era yo ¿no? ese era el José de de hace unos años yo le diría no lo vas a no lo vas a conseguir no vas a poder refutar el catolicismo eh es muy posible que más bien descubras que es todo lo contrario y yo le daría recomendaciones le pasaría algunos eh recursos algunos libros y si si ese José estuviera abierto eh yo le explicaría como los principales fundamentos del protestantismo o sea le trataría de ayudar porque a mí me tocó hacerlo me tocó descubrirlo por mí mismo eh no tuve yo apologetas en YouTube eh eh así pues ayudándome eh lo que yo veía era en inglés el padre no estaba todavía todo era en inglés eh veía debates que habían sucedido años atrás en inglés eh compraba libros pero no tuve eh no tuve alguien cercano a mi vida que me mandara un WhatsApp que me pasara enlaces audios eh te digo el padre Toro no no estaba no había realmente apologetas al menos no como los hay hoy entonces pues trataría de ayudarle ¿no? a ese José trataría de ayudarle a hacerle más fácil la vida me imagino ah pero eh pues sí ¿no? eh trataría de ayudarlo y le diría pues no, no vas a poder refutarlo no vas a poder refutar el catolicismo al contrario te vas a dar cuenta si amas la verdad te vas a dar cuenta que el catolicismo es lo que es lo que necesitas en tu vida si tuvieras la posibilidad de resolver o quizás mejorar algo de la iglesia en la actualidad ¿qué harías? incorporaría como parte de la formación de cada parroquia yo incorporaría eh la apologética en el mejor de los sentidos yo la verdad yo ¿qué no daría por poder con lo poco que sé poder transmitirlo a todos los jóvenes de todas las parroquias católicas del mundo que conozcan su fe lo que creen ¿por qué lo creen? que conozcan eh lo esencial de la de la patrística repito lo esencial porque es es inmensa la patrística ¿no? pero lo esencial que conozcan que sepan usar la y y más que nada que sepan por qué creen lo que creen no nomás decir soy católico y ya sino por qué soy católico y saber dar respuesta cuando se demande razón de la fe de la fe que está en ellos de la fe católica a mí me encantaría que cada parroquia tuviese una formación sólida eh en en la sagrada escritura en en lo esencial de los padres la historia la historia en general a mí me encantaría si el papa si el papa francisco me 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 dijera quiero ayudar a los jóvenes católicos de todo el mundo para que estén fuertes en su fe eh yo le diría necesitamos primero que conozcan bien 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 lo que creen y por qué lo creen y y eso les va a ahorrar muchos les va a ahorrar muchos dolores de cabeza eh obviamente no eh si tú tú sabes si tú sabes la historia y los padres de la iglesia y la biblia eso no es todo porque tú puedes saber todo eso y no tener vida espiritual eh no tener vida sacramental pero al menos algo que yo pudiera tratar de de ayudar sería con esta parte ¿no? eh lo entiendo sacando a Jesucristo ¿cuál es la persona que más admirás del presente del pasado? si tuvieras que elegir una persona que vos decís la persona realmente admiro ¿y por qué? buena pregunta eh buena pregunta y sí que no la esperaba esta pregunta obviamente bueno definitivamente alguien que que yo admiro mucho a pesar de que siento que que no lo conozco lo suficiente siento que hay mucho más que pudiera conocer de él pero la verdad es San Agustín San Agustín de Hipona eh lo lo que sé me causa bastante admiración le tengo una devoción eh que he ido desarrollando gradualmente después de mi de mi conversión al catolicismo pero sí realmente me despierta mucha admiración eh San Agustín de de Hipona eh por su conversión por su entrega por su santidad por su dedicación al estudio por su amor a la sabiduría ah por su a sus escritos ¿no? teológicos filosóficos ah realmente sí siempre me he sentido muy atraído por San Agustín de de Hipona definitivamente decir otro mencionar a otro yo creo que tal vez no sería ser fiel con lo con con lo que realmente pienso y siento si San Agustín de Hipona sería después de Jesucristo le tengo mucha bastante admiración a a San Agustín de Hipona tenés que pasar los próximos tres meses de tu vida en una isla José y sólo te permiten llevar tres objetos ¿qué llevas y por qué? las sagradas escrituras número uno una fotografía de mi familia y un crucifijo ¿por qué? esas son las tres cosas ¿por qué? porque las sagradas escrituras representan representan no puedo no puedo verme a mí mismo sin la influencia de las sagradas escrituras el crucifijo porque es una es una no 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 me da miedo escoger palabras para describir lo que evoca en mí el crucifijo pero el crucifijo me ayuda enormemente para profundizar en el misterio en el misterio de de nuestra fe en el misterio del sacrificio a Jesucristo y la foto a mi familia porque me recuerda mi misión en mi misión en la vida me recuerda cuál es mi mi vocación de esposo y y de padre entonces si solo puedo escoger tres cosas serían esas mi biblia un crucifijo y una una imagen una imagen de mi familia acabas de cumplir 44 años José ¿te encontrás satisfecho en el lugar en el que estás o si tuvieses la oportunidad cambiarías algo del pasado alguna decisión que tomaste algo realmente 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 no al contrario he llegado a un punto donde he descubierto que cosas que cosas que en años anteriores llegué a pensar por qué lo hice o por qué tomé esa decisión quizás quizás perdí mi tiempo he llegado a un punto Santiago donde he descubierto que no fue tiempo perdido y he llegado a un punto donde digo si aquella decisión y esta otra decisión no las hubiese tomado realmente no estaría donde estoy hoy me siento feliz satisfecho completo y cuando digo estas palabras realmente realmente me refiero al tiempo presente en el que me encuentro porque quizás aún regresando a la iglesia católica no veía con la claridad que hoy puedo ver había ciertas incertidumbres sabía que estaba dando los pasos correctos pero digamos que estaba entrando a una habitación donde todavía no estaba muy bien iluminada había cosas que no alcanzaba a discernir bien pero actualmente siento que siento que se han esclarecido la mayoría la mayoría de estas incertidumbres y la verdad sé que estoy donde Dios me quiere me siento feliz satisfecho la verdad simple y sencillamente no 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 realmente me siento pleno ahora mismo mientras estoy aquí sentado frente a esta cámara teniendo esta agradable conversación contigo Santiago no puedo pensar lo que estoy haciendo ahora estoy contento estoy satisfecho me siento muy bien en este momento yo no siento ganas de estar en otro lugar o de hacer algo diferente me siento feliz pleno satisfecho son las cosas que provoco estar delante mío suele suele provocar ese tipo de emociones sí sí las últimas tres y no te molesto más José qué es lo que realmente te enfada qué cosas te enfadan qué cosas qué cosas transforman el día de un hombre paciente como como vos siempre con ese perfil de 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 una persona templada no o sea tranquila qué qué es lo que te enfada mis fallas mis pecados de hecho me he dado cuenta que cuando cuando fallo cuando peco me es como que si me enojara o me enfadara conmigo mismo porque si realmente eso es lo que yo he sentido que cuando cuando me cuando me cuando no me siento al 100 es precisamente cuando fallo cuando peco y me siento me siento miserable porque cuando uno falla cuando uno peca es como que uno está como que uno está ensuciando o está maltratando o afeando la 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 obra de dios en en nuestras vidas y cuando yo hago eso eh me molesta y eso como que me 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 descontrola porque sé que sé que sé que hice sé que hice algo que no estuvo bien y y y eso sí es me 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 no digo que 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 me me convierto en un iracundo cuando eso sucede no 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 pero sí me molesta sí sí me enfada mis fallas mis pecados que me molesta que me enfada que me frustra mis pecados mis fallas pese a que la escritura dice que no hay ángel en el cielo que sepa el día y la hora supongamos que mañana viera un ángel y te dice che José mira tengo info calentita salida del horno primicia para la fe de la iglesia el señor jesucristo mañana regresa qué harías tus últimas 24 horas antes del regreso de cristo bueno primero al ángel al ángel no le creería no porque solamente anatema el tipo le responde exacto yo le diría solamente el padre sabe la la hora y el día pero si entiendo tu pregunta entiendo perfectamente tu pregunta si de alguna manera supiese que solo tengo 24 horas ya no tanto para el regreso de cristo sino quizás para partir de esta vida si solo tuviese 24 horas aun si cristo no viene 24 horas pero si en 24 horas se me acaba la vida entonces me preguntaste que qué haría qué harías esas últimas 24 horas qué haría me pondría cuentas con dios me pondría hacer un un examen de conciencia más profundo a profundidad buscaría la soledad el silencio y y en oración en oración pediría a dios que me muestre con más claridad en qué en qué cosas necesito necesito convertirme después 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 de de pasar un par de horas en esto iría al confesionario después si tengo a mi familia cerca pues quisiera estar con ellos quisiera estar con ellos abrí mi corazón y y tal vez le pediría a mi mamá que hiciera una rica comida mi platillo favorito y hacemos una comida todos juntos toda la familia y y estar estar disfrutando estar disfrutando de mi de mi de mi familia y tal vez yo creo que haría mi testamento porque no tengo un testamento ¿no? el tema para quién no sé el testamento para quién ¿no? sí ¿verdad? la la última la última ¿qué opinión tenés respecto al papa francisco? mi opinión que tengo es que es el primer papa argentino el primer papa de este de este continente ¿no? del continente americano obviamente sé sé que es argentino sé que le gusta el el fútbol pues sé que políticamente parece que sus ideas son más son más de corte liberal que conservadoras quizás en eso no estoy no estoy en la misma página creo que yo soy más conservador al menos en lo que puedo ver no no lo conozco obviamente no lo conozco no sé todos los detalles de sus de sus ideas pero bueno como se dice no necesitas conocer demasiado por su conocemos a las personas por lo que por lo que pues por lo que se ve públicamente no por lo que veo públicamente si veo que no estoy en la misma página con él en ciertas cuestiones políticas pero le tengo el más sumo respeto por ser quien es por ser el el vicario de Cristo yo siempre cuido mi corazón de no albergar ni pensamientos ni ni sentimientos de duda o sospecha como se ha vuelto muy popular sobre todo en redes sociales se ha vuelto muy popular de las teorías de conspiración de gente que tal vez indirectamente están promoviendo la duda y la sospecha sobre el Papa Francisco yo siempre cuido de no de no ir en esa dirección pero pues sí esa sería mi opinión que difiero en ciertas cuestiones políticas es el sumo pontífice el vicario de Cristo es el santo padre es el Papa y su oficio lo honro como como un oficio que ha sido instituido por Jesucristo hay ciertas decisiones que él ha tomado en su pontificado que no las logro entender pero no porque no las logre entender no significa que necesariamente son malas decisiones puede ser puede que no puede puede que simplemente sean mis limitaciones y mi ignorancia pero sí tengo que confesar que ha habido ciertas decisiones que no las he logrado comprender pero bueno eso es lo que pienso del Papa Francisco José gracias por todo este tiempo que nos has dado espero que la hayas pasado bien no sé cómo la pasaste muy bien de hecho la pasé muy bien me siento me siento muy relajado de hecho a lo mejor estoy hasta relajado además estoy me siento muy muy tranquilo muy bien y he disfrutado y me ha me ha gustado compartir contigo y pues con todos los que los que estarán este viendo viendo la entrevista no te quiero agradecer gracias por la invitación y te aprecio mucho también quiero decirle a la audiencia que les amo en el amor del Señor Jesucristo les aprecio obviamente no nos conocemos en persona pero yo sí tengo un aprecio por la comunidad y pues les deseo lo mejor para ustedes y sus familias que siempre busquen la la felicidad que que se encuentra en la búsqueda de la santidad sin búsqueda de la santidad no hay felicidad amigo de verdad gracias por por este tiempo que nos has brindado hemos aprendido un montón nada es muy lindo poder conversar con amigos con 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 este relax que nos permite este tipo de encuentros así que te agradezco mucho le mando un abrazo enorme a toda tu familia y será hasta la próxima dale gracias y que Dios los bendiga chao 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 Gracias.